No sé cómo ella viento, ella es una shorty Su propio maquillaje te envuelvió, pero es una shorty Con su movimiento impresionó, siendo una shorty Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompe Calle el envidian, su rápida acción No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompe Ella no se despía, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompe Calle el envidian, su rápida acción No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompe Calle Ella es una shorty, su maquillaje le ha disfrazado su body Ella luce salvaje, de verana es su flow y su body Luce fina con su traje y con su taco Vive en la película de conquistar un caco Yo sé que si me le pego a ella le hace un saco Ella es una shorty pa' de corta Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que grande, ella pero es una niña Ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que grande, ella pero es una niña Ella es una shorty pa' de cortedad No puedo enamorarme de usted No, no, no me conviene Aunque bien cría o tu buñeja Me la quiero comer, pero no me conviene No, no, no Puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien cría o tu buñeja Me la quiero comer, pero no me conviene Y yo heeeeh Dime la verdad cual es tu edad Ella no se despía Se enfoca en su flow Quiere que la compare que rompa Quiena que rompe calle Es envidian Su rápida acción No quiere que la compare que rompe Ella no se le pilla, se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle La envidia, su rápida acción No quiere que la comparen, que rompe esquina, que rompe calle Puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien cría, un tumor quejera Me la quiero comer, pero no me conviene Puedo enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien cría, un tumor quejera Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene Esto es sencillo, baby Los leones Grande Junto a Live Music DJ, DJ Los leones Yo soy tu leones Choré ¡Dame, dame! Gracias por ver el video.